¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver en este caso la herramienta Veteado, que está dentro del panel Efectos de Camera Raw. Y primero voy a mostrarte rápidamente a lo que queremos llegar. Yo primero voy a empezar por unas fotos que son analógicas, para que veas que el efecto que tiene Camera Raw es bastante similar a lo que es el analógico con mucho grano. Estas fotos las realicé hace muchos años, cuando tenía cámara de rollo, con un proceso especial para que se vea más el grano, además era a las 10 de la noche en invierno, entonces necesitaba mucha sensibilidad. Así que por ejemplo podemos ver acá todo el grano que tiene, que generalmente en lo que es analógico queda muy bien. Acá vemos otra, perdón, la anterior está con ISO 3200, esta con ISO 400, siempre hablando de analógico obviamente. Todas con muy poca luz, ¿no? Aquí, bueno, hay algo de grano pero se nota un poco menos, acá se nota un poco más. Y ahí podemos ver todo lo que se podía hacer con el grano analógico. Y vamos a ver en este caso fotos ya digitales en las que podemos agregarle este efecto. Este efecto yo lo que recomiendo es por si querés darle un efecto analógico o bien si querés recuperar una foto que ya tiene mucho ruido y agregándole más veteado, es decir, si se quiere más ruido, pasamos de un defecto a un efecto, ¿no? Entonces salvamos muchas de nuestras fotografías con ISO muy altos o con poca luz. Así que el efecto es muy fácil, vas al panel de efectos donde dice veteado, solo subís la cantidad y a medida que va subiendo, ya lo voy a subir al máximo ahora, para que lo veas bien fuerte, el grano que se produce. Lo que es tamaño y reducidad te recomiendo dejarlo por defecto. Mantiene una proporción bastante parecida a lo que es el analógico. O sea, simplemente te recomiendo manejar la cantidad a tu gusto. Si yo hago un zoom, por ejemplo, puedo verlo mucho mejor. Ahí está. Haciendo zoom se ve muy fuerte, entonces quizás uno lo hace más débil y nos queda con un efecto más pictórico de analógico. Lo vemos en otro ejemplo. En este ejemplo creo que había algo de ruido. Así que está bueno agregarle. Ahí está, ahora sí se lo quitamos. ¿Ven que no hay mucho ruido pero algo se ve? Así que es mejor agregarle. Vamos a agregarle al máximo para que se vea más claramente. Y nos queda, vean la diferencia. También mucho más pictórico. Como decía, mucho más parecido al analógico. Así que te lo súper recomiendo, más que nada para rescatar fotos. Te puedo asegurar que, bueno, vas a ver los tutoriales a continuación del público. Generalmente se los recomiendo para rescatar fotos que tienen el ISO muy alto. Así que bueno, otra herramienta más de Camera Raw, muy buena. Que tiene pocos años de existencia pero da muy buenos resultados. Este es un tema para que sea más probablemente la misma que las veces nos vemos en el próximo video.